Interpelación 113 sobre razones de la facturación de la prestación de servicios sanitarios en los casos de accidente o lesión deportiva a los deportistas y a las federaciones deportivas de la región. Ha sido formulada por don Alfonso Martínez Baños del Grupo Parlamentario Socialista. El autor de la interpelación tiene la palabra. Gracias, presidenta. Consejera, consejero, señorías. Señora consejera, esperaba esta tarde interpelar a la consejera de Sanidad, pero encantado de que sea la de deporte, porque además este tema va de deporte. Las leyes se hacen para cumplirlas. Ya sé que esto es una obviedad, pero por lo que vemos se hace necesario recordárselo, especialmente a ustedes, los miembros del Gobierno regional, que son quienes tienen la mayor responsabilidad en su cumplimiento. También quiero recordarles que todos los que estamos en este plenario juramos o prometimos cumplir fielmente las obligaciones del cargo que ostentamos. El 24 de febrero de 2015 esta Asamblea Regional aprobó, con los votos favorables del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y el voto en contra de Izquierda Unida, la Ley 8.015 de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. En el protocolo de esta ley se dice, textualmente, que una de las novedades es que no trata de regular solo el deporte, sino abarca también el ámbito de la actividad física desarrollada por los ciudadanos al margen del sistema competicional y con fines recreativos o saludables, contribuyendo, de este modo, a los objetivos del Plan de Salud de la Región de Murcia 2010-2015. Señora consejera, señorías, la interpelación que esta tarde nos ocupa se refiere al incumplimiento de los artículos 29 y 78 que regulan cuál debe ser la prestación sanitaria a los deportistas de la Región de Murcia. El artículo 29.4 dice, en el marco de la política sanitaria de la Ley 4.94 de 26 de julio de Salud de la Región de Murcia, la planificación sanitaria en materia de salud a los deportistas responderá a los siguientes principios y enumera una serie de principios, algunos les voy a referir, adopción de medidas que permitan el control de la actitud física, prevención de lesiones, mantenimiento de niveles óptimos de salud durante la vida del deportista, requisitos de carácter médico y de cobertura asistencial para el otorgamiento de licencias, impulso de la formación del personal médico y sanitario y al desarrollo de unidades asistenciales especializadas en la atención al deportista, promulgación de normas para prevenir accidentes en las competiciones deportivas, entre otras muchas que no voy a seguir relatando. En febrero de 2016 le pregunté por escrito a la consejera de Sanidad sobre las medidas que estaba adoptando la consejería para cumplir con la protección sanitaria a deportistas que se recoge en el artículo 29 de la Ley de Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. La respuesta de la consejera, también por escrito, concretamente el día 6 de mayo, me dice textualmente que la Consejería de Sanidad, junto a la Consejería de Cultura y Portavocía, competentes en la materia de actividad física y el deporte, están trabajando conjuntamente en la elaboración de una normativa de desarrollo de la Ley 8-2015 de la actividad física y el deporte que permita la efectiva aplicación de la misma. Señor Arroyo, han pasado cinco meses de esa respuesta y 18 desde que fue aprobada la ley. Espero que hoy usted, en su turno de intervención, nos explique más acerca de esa normativa que dijo su compañera de Gobierno que estaban desarrollando con el objetivo de que las señoras y señores diputados, pero sobre todo los deportistas, conozcamos las medidas que está adoptando el Gobierno regional para ofrecer una efectiva protección sanitaria a los deportistas y el grado de cumplimiento de la Ley 8-2015. Por otro lado, señora consejera, señorías, en el artículo 78 de la ley en cuestión se regulan las medidas de protección para los deportistas con licencia federada. En su apartado 2 se dice las licencias federativas en el ámbito de la región de Murcia llevarán aparejado un seguro que garantice, como mínimo, la cobertura de los siguientes riesgos a, indemnización por supuesto de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento en la forma que se determine reglamentariamente. b, responsabilidad civil frente a terceros derivado del ejercicio o con ocasión de la práctica deportiva. Termina este artículo 78 diciendo el accidente o la lesión deportiva será cubierto por el Servicio Murciano de Salud. Literalmente. Señora Arroyo, el contenido de este artículo 78 de la Ley 8-2015 es tan contundente que no deja lugar a ninguna duda. Por esta razón no entiendo, no entendemos las innumerables quejas que nos llegan desde las federaciones deportivas a las que el Servicio Murciano de Salud está reemidiendo facturas de deportistas accidentados o lesionados con licencia federativa. Señora consejera, como muestra, le he traído una factura emitida por el Servicio de Gestión Económica del Servicio Murciano de Salud a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. La factura es la número 91610171, le doy detalles, de fecha 6 de abril de 2016, por importe de 924,68 euros. Dice la gerencia que se emite por los gastos sanitarios originados de conformidad con la vigente orden regulada en las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en la región de Murcia. En concreto, se trata de un accidente de una deportista en una prueba de mountain bike celebrada en Mazarrón. Señora Arroyo, no alcanzo a comprender cómo el director gerente de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 incumple el artículo 78 de la Ley 8 barra 2015 de la Actividad Física y el Deporte, que deja muy claro que el accidente o lesión deportiva de los deportistas con licencia deportiva será cubierto por el Servicio Murciano de Salud. Y este es solo un ejemplo de los cientos que hay en esta región de Murcia. Deseo y espero que usted, en su intervención, aclare este tema, reconozca que se trata de un error y garantice a los más de 96.000 murcianos y murcianas con licencia federativa y también a las 64 federaciones deportivas que, a partir de hoy, el Servicio Murciano de Salud cumplirá la ley y se hará cargo de su asistencia sanitaria cuando tengan un accidente o una lesión en la práctica deportiva. Señora consejera, señorías, termino por donde empecé. Las leyes se hacen para cumplirlas. Nuestra obligación, la de ustedes, el Gobierno, y la de este Parlamento, es garantizar a los ciudadanos su cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baño. Para contestar tiene la palabra la consejera, señora Arroyo. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, me gustaría iniciar la intervención haciendo un poco de pedagogía para dejar claro el terreno de juego en el que nos movemos. Entiendo que no todos tenemos que ser expertos en la materia, por eso es importante que se aclaren algunos puntos y que se explique antes lo que ha sucedido hasta este momento, también para contarles cómo estamos trabajando desde el Gobierno regional para solucionar ese problema 18 meses después. Según la ley del deporte, 10 barra 1990, de aplicación en toda España, para poder participar en cualquier competición de deporte oficial, deportiva oficial, es preciso tener en posesión una licencia deportiva que sea autonómica y que será expedida por las federaciones de ámbito autonómico que estén integradas en las correspondientes federaciones y también en la correspondiente federación estatal. Esta misma ley también dice que, con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente. En el caso, dice, de que la asistencia sanitaria sea prestada por una entidad distinta a la aseguradora, esta última vendrá obligada al reintegro de los gastos producidos por dicha asistencia, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad. Esa es la legislación estatal, pero también es verdad que la Ley de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, en donde se recoge literalmente en su artículo 78, dice lo siguiente, el accidente o lesión deportiva será cubierto por el Servicio Murciano de Salud. Es evidente que entre ambas leyes existe una contradicción. Hay que dirimir la legislación que debe imperar siempre salvaguardando la ley, pero la postura del Gobierno ante esta situación ha sido siempre clara. Aplicar la interpretación más ventajosa para el deportista. Dicho esto, les tengo que seguir explicando las complicaciones que han surgido durante estos 18 meses para solventar este problema y que explican precisamente la dilación en su resolución. Lo fácil, lo que algunos podemos pensar sin recaer en las consecuencias, es en la aplicación directa de esa norma. Pero eso supondría que las aseguradoras de las federaciones deportivas cobrarían por sus seguros y, sin embargo, no tendrían que hacer frente a ningún pago de asistencia a sus asegurados, puesto que sería asumido por el Servicio Murciano de Salud. Desplazar ese coste económico, el de dicha asistencia, al Servicio Público de Salud supondría un menoscabo en las arcas autonómicas, con el correlativo beneficio de las aseguradoras, lo que supondría, entonces, un enriquecimiento a costa de un tercero que seríamos todos nosotros. No se trataba, por tanto, de una vía factible. No era tan fácil solucionar el problema. En ese punto de la exposición y del estudio, la reflexión de la situación en la que nos encontramos, tanto la Consejería de Cultura como la Consejería de Sanidad, quiero dejar claro que en ningún momento de este proceso, durante los 18 meses, se ha dejado de atender a ningún deportista lesionado. Siempre, siempre, los excelentes profesionales de Servicio Murciano de Salud han prestado todos los cuidados precisos a los federados y sin ningún tipo de cortapisa ni demora administrativa. Y tampoco se ha cobrado ni un euro a ninguna federación, aunque se les haya remitido factura por los servicios médicos prestados. No se ha producido ninguna transferencia de las federaciones al sistema público de salud, por lo que tampoco se han drenado los recursos de estos organismos. Aquí, además, quiero hacer una aclaración, para no meter en el mismo saco, a dos categorías distintas y a las que esta normativa les incumbe. Estamos hablando de dos tipos de deportistas, los deportistas en categorías escolares y los deportistas federados. El programa de deporte escolar es un enorme éxito en cada una de sus ediciones. En cada nuevo curso, como saben, aumenta el número de escolares inscritos, de centros educativos incorporados y de docentes comprometidos. Sus modalidades de participación incluyen categorías como las de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Como ven, son varias. Por un lado, tenemos las actividades de naturaleza competitiva, que incluye campeonatos de deporte adaptado. Y, por otro, tenemos las campañas de promoción deportiva, que lleva, por un lado, a realizar las acciones recreativas en centros docentes relacionados con la actividad física, pero también, por otro lado, a las jornadas deportivas singulares, en colaboración con los distintos municipios de nuestra región. Como les he dicho antes, todos los niños y jóvenes que están participando en las actividades y campañas del programa de actividad física y deporte en edad escolar están incluidos en la cobertura sanitaria que debe prestar el Servicio Murciano de Salud por el mandato legal establecido, por el mencionado, con independencia de que alguno de los escolares participantes esté o no federado, porque su condición de participación viene avalada por el programa convocado por la Consejería de Cultura y Portavocía. Es decir, para que quede clarísimo una vez más y no se alarme nadie, los participantes en las actividades deportivas promovidas dentro del programa de deporte escolar tienen totalmente garantizada su cobertura sanitaria gratuita en el Servicio Murciano de Salud. Y también la protección de los deportistas está asegurada. Decir algo distinto es, sencillamente, no decir la verdad. Ahora es cierto que da una tarea administrativa de vital importancia que debemos establecer en un marco jurídico adecuado entre el Servicio Murciano de Salud y la Dirección General de Deportes para la compartición de datos de carácter personal de los menores del programa de deporte escolar. Tenemos un borrador de convenio que está siendo perfilado por los distintos servicios jurídicos y que en breve será firmado poniendo solución a cualquier incidencia. La otra parte del programa y del problema, de las dos diferenciaciones que he establecido, está en la de los deportistas federados. En ese ámbito de deportistas federados, les explico también los pasos que estamos dando para poder solucionar esas cuestiones que han surgido a la hora de interpretar las diferentes normas. Estamos trabajando de forma conjunta, como bien le notificó la consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma, entre el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Hacienda, además de la Consejería de Cultura, para salvar los inconvenientes de carácter jurídico que se plantean. La controversia legal afecta a los que practican un deporte en el seno de una federación y poseen una ficha federativa. Estos deportistas, a través de su federación, a través de la entrada en vigor de la Ley de Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, tenían que suscribir póliza de seguro privado para la atención de sus lesiones. Es decir, este problema no es una vieja reivindicación, no es una situación que se haya prolongado en el tiempo, sino es una cuestión que se ha producido en los últimos meses, hace pocos meses. Les aseguro que estamos ejecutando los procedimientos administrativos, realizando los estudios jurídicos oportunos y analizando la situación para que, en el plazo más breve posible, dar una solución a los deportistas federados de la Región de Murcia. Y les garantizo, además, que en ese momento la solución será una solución justa y que dará cumplimiento a la legislación vigente. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el interpelante, señor Martínez Baños. Vamos a ver, señora Arroyo. Dice usted, por lo menos en el querido de entender, que no se ha cobrado ninguna cantidad por la asistencia sanitaria del Servicio Nacional de Salud a ninguna federación. Así lo ha dicho, lo he entendido así, por lo menos yo. Mire usted, aquí le traigo un justificante, concretamente de la federación de patinaje. O sea, que sí que se ha cobrado un justificante y una compensación de la agencia tributaria por la asistencia a un deportista, de la federación de patinaje concretamente. Mire, que yo sepa la ley 8 barra 2015 no está sujeta a ningún recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España. Por tanto, no hay ninguna incompatibilidad entre la legislación estatal y la autonómica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la autonómica, que es la que aprobó este Parlamento. Eso es lo que hay que hacer, aplicar y no buscar justificaciones. Aplicar el artículo 78, que es muy claro y muy preciso y que, además, es una demanda histórica de las federaciones deportivas. Perdón, de las federaciones deportivas. Y, claro, faltaría más que el Servicio Murciano de Salud no prestara atención sanitaria a los deportistas federados. Pero, acto seguido, inmediatamente se emite la correspondiente factura. Y, por cierto, no barata. Mire, señor Arroyo, yo considero que usted es una persona seria, rigurosa, meticulosa. Por esa razón, me sorprende que intente justificar lo que no es justificable. La ley dice lo que dice. Y su obligación, la de todos los que estamos aquí, es cumplirla y dejar de buscar justificaciones que no se sustentan por ningún sitio. En su primera intervención, ha dejado pasar una buena oportunidad para rectificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rectificar y reconocer errores. Le queda una segunda intervención. Reflexione, no se deje arrastrar por lo que le han contado y comprometase a cumplir la ley. Pero no solo ante este Parlamento, sino ante los 96.000 deportistas federados y las 64 federaciones. Mire usted, señor Arroyo, señorías, el problema que tiene el Partido Popular es que gobierna esta región a golpe de titulares de prensa y de anuncios vacíos. Este es un buen ejemplo de lo que pasa en esta región con el gobierno del Partido Popular. Y solo hace falta revisar el diario de sesiones de este Parlamento y las hemeriotecas para descubrir que una cosa es lo que se dice que se hará y otra muy distinta lo que efectivamente se hace. Veamos. Diario La Verdad, titular del día 17 de enero de 2015. El SMS dará cobertura médica a más de 100.000 escolares y deportistas federados. Dice la información. Los más de 45.000 escolares y 95.000 murcianos federados de cualquier disciplina están obligados en la actualidad, recuerdo, 17 de enero de 2015, a suscribir un seguro privado para garantizar así la cobertura sanitaria en caso de accidente o lesión. Cuando la nueva ley entre en vigor, señora consejera, los dos grupos de deportistas dispondrán de cobertura sanitaria del Servicio Murciano de Salud y podrán prescindir del seguro médico. Sigue. La sanidad pública, por tanto, cubrirá todas las atenciones sanitarias que se deriven de un accidente en la práctica deportiva, independientemente de donde se produzca. Estas declaraciones no las hace cualquiera ni son interpretación del periodista. Estas declaraciones las hace su antecesor, el señor consejero de la Presidencia, el señor José Gabriel Ruiz. No, no, voy a seguir, permita, voy a seguir que me quedan 54 segundos. La opinión, igual titular, le podría sacar un montón de titulares. Pero, señorías, si recurrimos al diario de sesiones de esta Cámara, en el debate de las enmiendas y en el debate de la ley, la señora Inmaculada González Romero, que fue la defensora de esta ley por parte del Grupo Popular, dijo en ese debate que esta ley trae una novedad importantísima, se lo recuerdo, señora González, importantísima, ya que estamos provocando un ahorro importante para las familias y los federados, al no tener que contar con un seguro privado para cubrir a sus hijos o en la práctica del deporte federado. Calculamos, dijo la diputada, que con esta novedad tan importante se le dará servicio sin necesidad de tener un seguro privado a unas 100.000 personas. Añadía, para terminar, la señora González, esta es una ley de los murcianos para todos los murcianos y ahora nos toca a nosotros, el Gobierno regional, ponerla en marcha de forma inmediata para conseguir los objetivos fundamentales que tiene esta ley. Lo que yo le pido es que efectivamente han pasado 18 meses y cuanto antes la pongan en marcha por el bien de esos 96.000 deportistas que están pendientes de que ustedes cumplan la ley. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. Turno de lúbrica para la consejera, señora Arroyo. Gracias, señora presidenta. Señor Martínez Baños, que haya una contradicción entre dos leyes no significa que sea inconstitucional y además hay un principio de jerarquía que en principio se tiene que aplicar y que además tenemos casos en comunidades muy cercanas donde leyes como por ejemplo la LOMCE no se están pudiendo aplicar. Usted conoce bien que no todo lo que se refleja en una ley que en este caso tiene contradicciones la norma autonómica con la norma estatal es tan fácil de solventar. Como les he dicho en estos 18 meses estamos trabajando en dar la mejor solución pero una solución que nos caracteriza siempre la forma de actuar de este gobierno que no sea un parche que es una solución definitiva. como he querido dejar bien claro en mi primera intervención en el proceso que estamos desarrollando y en el que estamos trabajando y que estamos ultimando que tiene una gran complejidad que requiere de informes preceptivos de tres consejerías distintas que además hay que sumar que los servicios jurídicos tienen que aclarar con precisión el alcance de cada norma y cómo poderlas implementar precisamente para no dar titulares vacíos y que luego no se puedan demostrar ojalá este tema se hubiera resuelto antes pero le aseguro que este gobierno está en la solución y además le reitero que no es un problema antiguo ni es un problema enquistado sino que es una cuestión nueva una cuestión compleja que está necesitando tiempo de análisis de dedicación de trabajo para poder darle una salida. queremos hacer las cosas bien pero eso requiere su debido tiempo no podemos hacerlo tan rápido y hemos buscado en este tortuoso camino administrativo y jurídico una solución que sea permanente y que garantice la seguridad jurídica de las federaciones y que dé tranquilidad también a los deportistas federados al tiempo que queremos que sea una solución que no genere más problemas y aporte un horizonte tranquilizador a todos los deportistas de nuestra región y en eso le aseguro señor Martínez Baños que estamos una vez explicado ese procedimiento las razones y los mecanismos que hay que poner en marcha le reitero que siempre se ha atendido en el servicio murciano de salud a todos los deportistas que lo han requerido que nunca me llevaré la factura y me llevaré el pago lo confirmaré por supuesto pero que nunca se ha cobrado por esos servicios prestados que trabajamos para aplicar la ley del deporte de 2015 en toda su literalidad y cumpliendo su espíritu que vamos a firmar próximamente un convenio entre las consejerías de sanidad de cultura y la consejería de hacienda para que todos los participantes en el programa de deporte escolar tengan la solución que implique a todas las consejerías afectadas y sea la más apropiada de hecho ya tenemos una propuesta de la consejería de hacienda que se está estudiando de modificación a través de una orden de la ley de tasas y precios públicos pero insisto hay que estudiarlo es una propuesta tenemos informes favorables pero hay que confirmarlo todo concluyo todos los deportistas de la región de Murcia sean escolares o federados tienen garantizada la cobertura sanitaria a través del servicio murciano de salud tal y como nos obliga la ley 8 barra 2015 de la actividad física y del deporte de la región de Murcia ese es el propósito de este gobierno desde el primer día y en ese sentido seguimos trabajando para lograrlo muchísimas gracias gracias señora consejera